qué onda gente de youtube en que se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número uno de han yo no ya saime no sé cómo se pronunciará esto la verdad se me hace muy complicado pero bueno a medida vayan pasando los capítulos y me vayan diciendo en los comentarios o si no le podemos decir y nubia ya nes generé y yo no que en realidad eso es lo que es es como la secuela de nubia ya creada por la casa animadora sin mal no me dijeron por ahí no o sea sería como el gt de dragon ball zeta no así que es más o menos hay una mezcla hay muchos y mucha gente a favor mucho en contra y mucha gente también ahí a la mitad no que le parece bueno pero le parece medio monótono y cosas así bueno ya veremos no así que no se me llena de intriga también así que si vemos que está como muy pesado o algo quizás no se le reduzcamos los capítulos hacia los fin de semana y hagamos una encuesta de qué serie vendría después de ésta pero igual a ésta la vamos a terminar de ver aunque sea los fin de semana como ahora está yushu hacuso a los fin de semana no o quizás lo cambiamos de lugar no yushu hacuso tomaría el lugar de esta serie dependiendo cómo le va a cada una de ellas y que vuelve la competencia a ver quién se gana el prime time de lo que es el canal no así que bueno por mi parte obviamente quiero terminar de ver todo lo que tenga que ver con un viaje sea o no sea canon porque si es que esto es creado por la casa animadora entonces pierde el canon totalmente no sea es como el gt prácticamente así que si la autora quiere agarrar y poner una nueva saga y borrar ésta están perfectamente en condiciones porque porque esto es creado por la casa animadora así que sería algo bastante interesante también así que no me intriga muchísimo cómo van a gestionar esto estuvo muy bueno lo que es el final me gustó cómo fue encaminado todo así que bueno me intriga muchísimo también así con la gente sin más que decir voy a poner play a este capítulo quiero ver la animación también a ver si es un toque más hd no sé cuándo en qué momento habrá salido de esto no con qué distancia entre uno y otro es su excelencia pero no es en su excelencia que todos conocemos eres tú la princesa mitad demonio soy danzio giga shiatsu hirashi el asistente del shogun en la región de canto el nombre es towa higurashi higurashi y lamento informarle que no soy el híbrido que busca soy yo has oído lo que dijo esta muchacha señor mío le ruego que me permita continuar princesa reconoces este libro lo tenías hace un rato esta idiota no puedo creer que lo haya traído sus escrituras son realmente interesantes hay muchas menciones algo llamado reywa es tu pueblo natal no le digas nada podría cambiar la historia no sé que es una orden creo que debería dejarme y hágalo mientras aún tiene la oportunidad una vez que lleguen mis amigas podría haber problemas esta es la hija de yu yasha todo a su tiempo primero necesito que veas una cosa o sea que alguien se dejó un libro del futuro acá un asiento de bicicleta entonces reconoces este objeto no no cabe duda de que oculta algo la bicicleta de ahome será este curioso artefacto llegó a mis manos gracias a un pescador de albejas no si 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 estaban rastrillando el río había escuchado rumores en la provincia de musashi acerca de una sacerdotisa que atravesó el pozo devorador de huesos desde un lugar llamado Toki Tokio? pozo? sacerdotisa? según parece esta era la montura de la extraña carreta de hierro de la sacerdotisa se dice que esa sacerdotisa exterminaba demonios junto a una criatura mitad demonio llamada Inuyasha la musicalización de Inuyasha clásico te contaré una historia que escuché hace aproximadamente 10 años uuuh bien flashback me gusta como lo introdujeron eh oh Inuyasha este es el final así terminó todo si 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 han pasado casi 6 meses desde que vine a la era feudal para vivir junto a Inuyasha ah me dijeron que le cambiaron el doblaje por eso estaba mucha gente en contra de que lo vea en latino y el tiempo que luchamos por la perla de Shikon casi parece un sueño uuuh lo penino eh tendré spoilers esto? bueno ya me tiraron todos los spoilers de todos los personajes no? ehm pero bueno generalmente no los considero spoilers porque son imágenes al azar puestas así viste y a ver que suena bien suena bien me gusta me gusta es muy eh el estilo de los openings de Boku no tiro si se quiere no? ehm suena bien suena bien me gusta así que bueno esta es la hija entonces de Inuyasha me imagino porque el apellido es el de eh Ahome Higurashi así que eh es eh la hija de eh Inuyasha y Ahome y salió con el pelo de eh Inuyasha nada más que nada menos eh y esto quiere ser algo que vemos acá en el en el opening oh seshomano si con pena tendríamos acción de seshomano también acá uy quiero ver a Rin a ver que fue de Rin a todo esto no? también me intriga un montón y Shaken habrá tenido descendencia Shaken y el hermano de Sango habrá quedado con Rin de todas estas dudas igual obviamente eh esto es fuera del canon no? pero igual no me gusta eh a ver que historias habrá inventado la casa animadora con respecto a estos personajes eh lindo el opening me gusta me gusta no es como el opening 1 uy le costó el volumen Inuyasha no es como el opening 1 de lo que fue Inuyasha no? ahí está hola Sango ¿Sango? ¿cómo estás Ahome? es Ahome no las mellizas no las gemelas no? mirá lo que he encontrado y hablan al unísono encontrarnos esto había muchas y las trajimos todas son raíces de kutsu si las dejan secar se convierten en medicinas raíces de catnip ah lo olvidaba miren les traje algo ¿y eso qué es? esta se llama raíz de kikyo ¿raíz de kikyo? kikyo es una hierba muy buena puede curarles la tos y hasta calmar la fiebre ché pero o sea yo quería algo para comer queremos comida queremos comida le ensayeron hambrientos a la Goku no estén molestando a la señorita Aomi la voz de Sango es re madura ¿siete flores otoñales? exacto es del poeta que compuso Maniosho creo que es un tal yamanowe o algo así ché entonces Aomi no puede volver al tiempo actual ya no llores Hisui ¿me perdonas bebé? Hisui de seguro ya lo había mencionado pero Kino Yokuto y Hisui tienen nombres muy peculiares es porque su excelencia lo escogió el monje Miroku es muy sabio bien bien olvídate que aprenda los nombres rápidamente de hasta donde sé tenían que derrotar a un demonio muy fuerte vaya hubo un derrumbe cerca de una tumba el demonio sellado escapó y es uno muy peligroso ¿y fue Inuyasha también? o sea que vamos a ver a Inuyasha y al monje solo hay huesos cuando se derrumbó esa tumba empezaron a ocurrir los ataques y aún peor a todos ellos les quitaron las cabezas Miroku sí el culpable está muy cerca que es esa cosa no es posible sus cabezas colmillo grasero esa es la otra Inuyasha que la metieron parece más juvenil que que antes tuviste tu merecido no no está tan mal se lo agradecemos mucho señor monje oigan viejos pero si fui yo el que lo mató pudo escaparse a último momento Inuyasha aún no terminamos con el demonio ¿podrían indicarnos dónde está la tumba que se derrumbó? bien bien esto es 10 años atrás es un gran problema 10 años atrás o sea que la piba entonces tiene tiene menos de 10 pero no sé cómo son las la fecha de Kichyo Inuyasha ¿tienes idea de dónde salió esto? no para nada bien comprendo entonces vamos a volver al pueblo y preguntémosle a la anciana Kaede no me digas que vuelve Kikeo la acción o algo referente a Kikeo era un pueblo muy poco últimamente son todos iguales jefe oh me va a arrancar la cabeza no se vio literalmente como le sacaron la cabeza tremendo me gustó me gusta el inicio de esto ahí miren miren quien está acá Kohaku pero que fue lo que pasó en este lugar fue cabeza de raíz señor sello humano ahora entiendo todo la energía demoníaca vino de ese feo cabeza de raíz señor yaken por favor dígame que se supone que es cabeza de raíz son demonios sin importancia aunque que pasa la voz de Seiyonaru parece la misma ay espere amo bonito me caigo y bueno la de ya que es muy difícil superar al original no o sea no hay dudas no suena trata de una flecha selladora de mi hermana Kikyo una flecha selladora de Kikyo fue antes de que te conociera a ti en ese entonces mi hermana se había encargado de sellar al demonio cabeza de raíz con esta misma flecha no y como se puede librar no lo sigo a entender es porque no usó la flecha sagrada para exorcizarlo ojalá lo supiera ella lidió con muchos demonios tal vez se había cansado de tener que matarlos y quiso probar un método diferente y si pero bueno durante ese tiempo también decidió ayudar al bandido Onikun que se convirtió en árabe y mira como le salió la cabeza de raíz en un yasha no son tan diferentes él también buscaba la perla de Shikon de mi hermana Kikyo no hace falta que lo menciones anciana bien o sea que entonces este cabeza de raíz yo no sé cómo serán los villanos en esta serie si episodicos o nos están presentando ya el villano que no se dan cuenta es obvio que nos están escondiendo un secreto a mí me pidieron que me quedara en la casa de la señorita Sango a ti también Rin son ellos han vuelto no a un lado que pasa o la perla de Shikon ya ves historia sin la banda de tiempo este es el cabeza de raíz que horror ten cuidado Aome entiéndame la perla de Shikon Aome que rejoso no no era de cabeza de raíz era un chico cuide de los niños por mí por favor si no lo mandaron a cuidar a los niños a Chico La ve Inuyasha es mi joven Ha vuelto Kikyo Chico sinvergüenza Inuyasha si la señorita Aome está siendo atacada será mejor que le contemos todo el demonio quería que Aome le entregara la perla de Shikon pero si la perla fue destruida hace años hace años ese demonio fue sellado por la flecha de la señorita Kikyo por eso no sabe que la perla de Shikon ya no existe su nombre es cabeza de raíz este demonio extiende sus raíces y absorbe nutrientes de las personas y eso es cierto entonces mientras sigan aquí los aldeanos corren peligro si exactamente lo eliminaremos de las 6 villas que rodean al árbol sagrado antes de que ataque de nuevo en marcha Inuyasha y si con el tono ¿ese es el cabzón? al fin al fin diste la cara mija de capitulo al fin diste la cara cuidado ome es grande mirofe yo puedo correr bien no está el monje mirofe ya para decir viste el acto final no está y menos la mierda ese coño loco está coño 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 En momentos así, veo cuán impotente soy si no tengo mi agujero mero. Cierda, ¿no? Ahora ya no tiene con qué luchar tanto. Hermana, ¿te encuentras bien? ¿Cocaco? Qué susto. Sí, por suerte no nos pasó nada. Disculpen. ¿Qué quieres, Shippo? Si están ahí para brotes, ¿por qué no nos ayudan? ¡Qué insolente! A mi amo bonito no le importa lo que le pase a una simple aldea humana. Claro, viene a ver que Lina está bien, ¿no? Fui gracias a él. Cohaco, toma, te encargo a Kisui. ¿Qué? Hermana. ¡Adelante, Kiranaki! ¡Vuelve Zango a la acción! Se cansó de ser un ama de casa y quiere volver al rueda, ¿no? ¡Uy, se lo van a comer al monje! ¡Sango! ¡Excelencia! ¡Cuente conmigo para la batalla! Y ahora va a tener que ser al revés, ¿no? El monje va a tener que... ¡Querra sigue creciendo! Va a tener que obligadamente cuidar a los pibes el monje porque ya no es tan útil en la batalla, lamentablemente. Y Sango es la que va a tener que salir de la acción. Yasha, ¿sabe si hubo una batalla en este lugar? Sí. Las provincias aledañas combatieron aquí. Por eso ahora tiene muchos nutrientes. Extiende su cuerpo bajo tierra. Pero, ¿en dónde está? ¡Vamos, Ahome! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Me... ¡Ya, ya! ¿Qué estás loca? ¡Esa cosa te quiere ver muerta! Sí, ya lo sé. Precisamente cuando toque el suelo, será cuando Cabeza de Raíz muestre su cuerpo. Yo voy a ser el señuelo. Puede ser que esté... ¡No es peligro tu vida! ¡Perdiste la cabeza! Claro, pero si fuera Kikyo apostó que me harías caso y sin discutir, ¿cierto? ¿Qué fue esa escena de celos? ¡Esa es... ¡Es la! La flecha de Kikyo. No es posible. ¿Así que la disparó usted, Kaede? La flecha que acabo de lanzar fue la misma que usó mi hermana Kikyo cuando selló a ese demonio. Con esto tendrá que ser suficiente. ¿Para qué? ¿Qué lo debieras hacer? ¿Secharlo? Cabeza de Raíz va a reaccionar a ella. ¡Inuyasha! ¡Sí! ¡Se escapará! ¡Aome! Esta vez no vas a huir. Mirá, o sea... La anciana Kaede fue la que disparó la flecha. Pensé por un momento... Bueno, lo que todos pensamos, ¿no? Quizá... ¡Aome! No te lastimó, Aome. No. Ese es... No tengo ninguna duda, Sango. Ese es su verdadero cuerpo. Bien. Se nota por la voz de Inuyasha que le hicieron como más... Miedoso, parece, ¿no? ¡No! ¡Te comeré junto a la perla de Shikon! Solo lo diré una vez. ¡Mi nombre es Aome! ¡Escucha esto antes de que mueras! ¡La perla de Shikon ya no existe en este mundo! ¡Mácil! Bien. El ataque combinado. ¡Uy! La musicalización. ¡Qué bueno! ¡Es así! ¡Se ha acabado! ¡Toma! ¡Luna! ¡Uhh! ¡Luna, infrenada! Ya la llevó. ¡Lo tengo! bueno muy buen inicio pero hasta ahora sigue siendo como un inicio final de inuyasha porque son los personajes principales de la serie anterior que ocurre contigo por poco te comen viva pero estaba tranquila porque sabía que vendrías a salvarme por supuesto que iba a ir a salvarte es tonta confío en ti por eso no hace falta que me ocultes nada sobre kikyo y no ya ya y por qué no sabía si es molesta por eso no estoy molesta aún así abajo no me gustaría que me tuvieras más confianza si tenemos que trajo muchos que le encanta me encanta aprendimos a confiar en el otro y a querernos y así superar cada obstáculo ahora solo quiero pasar estos días al lado de inuyasha para siempre y eso que es no la raíz qué fue su mamita que fue su mamita sin embargo fue sellado hace mucho tiempo hoy en día no hay nadie en este mundo que pueda atravesar pero este aquí viniste de un lugar tan lejano como rey podrías decirnos cómo hiciste para llegar a estas tierras princesa mitad demonio ahora oiremos tu testimonio y no omitas detalles a ver a ver esta es claro cómo pudo pasar esto significa para el shokunato y también para nuestro clan tu excelencia todo lo que es el shokunato todo eso no hace acordar a saborei x tu vida va a correr peligro si te queda aquí tu vida va a correr peligro si te queda aquí que esta sucediendo ¡¡SAN INTROZOS!!! ¡¡¡¡QUIERRA LA BOCA!!! son solo unos debiluchos ¿y estas? Arriba Towa, iremos a casa No podemos perder tiempo en estas tonterías Nos diste muchos problemas Gracias Setsuna, gracias Moroja ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Setsuna y Moroja? ¿Por qué no preguntas, viejo? Vaya, vaya, ya me parecía que olía algo extraño por aquí Y eres tú, Yotsume Bueno, ya que estás aquí ¡Acabaré contigo! ¿Qué? ¿Quiénes, Yotsume? Espera, no te adelantes ¿Era una aparición? ¡Dioblox! ¡De descuidarme! ¡Tú! ¡No, ese es el que ya habían mostrado El abejorro este ¿Cómo se llama esta cosa? Este maldito es muy mal perdedor Espera un segundo Estoy segura de que nos oculta muchas cosas Capturémoslo para que confiese ¿Podrías hacerlo? El púho O la lechuza Su excelencia Adiós, me llevo esto ¿Quiénes eran esas chicas? ¡Ah, cierto! Voy a tomar esto también Es importante Con su permiso Hasta pronto ¿Y quién da? ¡Uy! Y así termina Sin explicación alguna ¿Quiénes eran esas tres? ¿Serán las... Bueno, tienen que ser Porque una tiene la espada ahí Onda de Inuyasha, ¿no? Únicamente que sean Tres hijas de Inuyasha Porque pensé que El equipo capaz Se iba a conformar por Las hijas del monje Miroku Quizás Y la hija de Inuyasha ¡Eh! ¿Qué onda? Bien popero ¡Oh! Termina la voz De la que canta Esto me hace acordar De una canción de... De esta piba Se me fue el nombre Y es muy bien También Los endings De De Dragon Ball Super ¿Eh? Esto que eran así Medios movidos Y poperos Los de Bulma Digamos, ¿no? Suena bien Suena bien Me gusta Me gusta Me gusta el ritmo Sí, 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 sí Bien Fue un buen episodio ¿Eh? Para ser el primero Aunque bueno No sé si lo contaría Este como primer episodio Ya vamos a ver el segundo Para ver qué onda ¿Eh? A ver, a ver, a ver A ver No finaliza todavía Bien, esto es que es lo que va a pasar El siguiente episodio Sí, sí, sí No quiero, no quiero Bien, bueno Perfecto Entonces Básicamente El primer episodio Estuvo buenísimo ¿Pero por qué? Porque aparecen todos Los personajes principales De Inuyasha O sea El mérito sigue siendo De Inuyasha Y la muchachada Que nos presentaron A este villano Cabeza de raíz Pero parece ser Que el villano real Es este La lechuza Esa que anda dando vueltas Que ya la habíamos visto Anteriormente posada En un árbol ¿No? Así que Este capítulo Sería como parte De Inuyasha Prácticamente Porque no tuvimos Interacción prácticamente De los personajes Principales Que van a conformar Lo que es Esta serie ¿No? Así que No sabemos Quiénes son todavía Ni siquiera sé Quién es quién Ni nada ¿No? Así que No se sabe nada O sea que El primer episodio Oficial De lo que es Este Inuyasha Next Generation Será recién El capítulo siguiente Porque encima Lo que vimos Fue un flashback Así que Ocurrió Muchísimos años atrás No vimos A los personajes Tal cual Como están ahora En la actualidad Que eso es lo que Más quiero ver Y eso es lo que Quizás le dé Ahí lo que es La chispa A esto ¿No? Un poco de fanservice Jugando con eso ¿No? Eso es lo que Más quiere ver uno Así que bueno Me imagino que Todo eso será recién Del capítulo siguiente En adelante ¿No? Así que bueno Gente Hasta que capítulo Hoy Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Juntos conmigo Les dejo abajo En la descripción De video Lo que es el grupo Si se quieren unir El segundo canal Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar Y unos mensajitos El Twitch Si quieren ver Víos en vivo Y no me reciben En el próximo capítulo Gente Un saludo Estos semillas De dolor Que hay en ti Florecerán En algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego Y la luz Tu futuro Mantendrás Estos semillas En las descripción Estos semillas Estos semillas Estos semillas